Ben Affleck volverá a ser Batman, Jason Momoa lo confirma. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, esta es una gran noticia para todos los fans de DC y es que todo parece indicar que Ben Affleck nuevamente dará vida al encapuchado justiciero de Ciudad Gótica, o al menos esta es la información que los fans obtuvieron por parte del actor Jason Momoa, quien ha revelado la gran noticia asegurando que Ben Affleck estaba listo para regresar al universo extendido de DC, entonces eso significa que deberíamos de prepararnos para otra nueva aventura de Batman, bueno la verdad es que no, al parecer el regreso de Batman se debe a una aparición especial para la próxima entrega para Aquaman 2 El Reino Perdido, recordemos que esta cinta ha provocado mucha controversia incluso antes de su lanzamiento y mucho tiene que ver con la aparición de la señora Amber Heard como Mera debido a que los fans de Johnny Depp se han unido para intentar sacarla de la historia sin lograr mucho éxito, los fanáticos han creado petición tras petición exigiendo la eliminación de Amber de dicha historia, sin embargo el estudio por alguna extraña razón que hasta el momento desconocemos sigue empeñado en la participación de la actriz, aún así Jason Momoa ha generado cierta expectativa sobre esta historia después de confirmar la participación de Batman por parte de Ben Affleck en la película, Jason compartió fotografías que mostraban la participación de Ben en un video del dúo visto por grupos de turistas en el estudio Warner Bros. Jason Momoa subtituló la publicación con la frase, reunidos Bruce y Arthur, te amo y te extraño, las giras de estudio de Ben en Warner Bros. acaban de explorar el backlog bien, además dijo que venían muchas cosas geniales para Aquaman 2. Como era lógico imaginarse, esto tan solo aumentó las expectativas en la película, mientras que algunos fans instantáneamente generaron especulaciones sobre el regreso de Ben a esta historia. Varias personas inundaron la sección de comentarios, incluidos nada más y nada menos que el actor Josh Brolin, también conocido como Thanos, quien tan solo escribió jajaja. Ahora la gran pregunta es, ¿qué tan emocionante será el ver al actor repetir su personaje protagonista al lado de Jason Momoa? Y sobre todo, ¿qué clase de participación crees que tenga Bruce Wayne en esta historia? Me encantaría saberlo. Recordemos que Ben Affleck también aparecerá como Batman por última vez en la cinta de Flash. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.